Hola, bienvenidas nuevamente a It's a Nelson Beauty. En este video quisiera compartirle con ustedes algunas compritas que hice y se me hace ideal porque me estoy preparando para el evento de Generation Beauty 2016 que se llevará a cabo en Los Ángeles. Así que, quédense conmigo y vamos a ver lo que compré. Para comenzar, quisiera decirles que para nada es este video un video para presumir o para, no sé, para alzarme el cuello de las cosas que compré ni nada de eso. De hecho, quisiera aclarar que yo soy una persona que siempre batalla mucho en comprarme cosas para mí misma. Es una batalla, una lucha interna, que cuando yo me compro cosas es un remordimiento con el que yo lucho. Pero este es un evento al que yo tengo muchas ganas de asistir. Es un evento en el que yo considero importante para el crecimiento de mi canal, para algo que yo considero importante para mi crecimiento aquí en el canal, algo que yo hago con mucho interés, algo que yo quiero para compartir con ustedes. Pero yo sé que hay muchas personas que sí les interesa ver este tipo de compras y a mí también me gusta verlos. Así que yo también se los comparto con el propósito de que también ustedes los vean si es que les interesa. Y de hecho, muchas de estas cosas son ofertas en las que yo me pude con mucho esfuerzo comprar. Y si a ustedes les interesa, pueden buscar estas ofertas. Y más adelante yo les estaré dando reseñas o reviews. Por si alguno de esos productos no funciona, pues ustedes se ahorren ese dinerito y mejor lo usen en cosas que mejor valgan las penas. O si alguna de estas cosas sí valen la pena y pues ustedes gusten probarlo, inviertan su dinero en estas cosas que sí funcionan. Pero bueno, ya dejemos de tanto wiri wiri y les voy a mostrar algunos de estos productos que compré. Y vayamos. Bueno, como ya les mencioné, estos productos los compré con el propósito de que voy a ir a Generation Beauty en Los Ángeles en el 2016, que se aproxima en tan solo dos semanas. Así que les voy a mostrar algunas de las compritas que me hacían, unas cositas que me hacían falta. Empecemos. Estas son cosas que compré en línea, cosas que compré en tiendas, un poquito de todo. Una de las primeras cosas fue este set de brochas que adquirí en Coastal Scents. Hubo una oferta buenísima. Por lo general, estas están como a $70 dólares. Yo lo agarré a medio precio. Y es el Elite Brush Set de Bamboo de Coastal Scents. Son 24 brochas. Viene en esta presentación con su hermoso empaquetado así, como lo pueden ver. Les puedo hacer alguna reseña o les puedo enseñar alguno de estos productos en más detalle. Así que déjenmelo saber ahí abajo. Es un paquete de Eos y estos los uso especialmente en el invierno, especialmente donde yo vivo, que se me parten mucho los labios, se me resecan. Y yo uso estos a diario. Y en el invierno y en el verano. Y es un paquete de cuatro. Esto los agarré en las Scents como por $8 dólares. Muy buenos. Ah, y este paquetito de un cuartete de sombras me lo regalaron como un agradecimiento en Coastal Scents. Y miren qué hermosos están. Estos cuatro colores. Déjenme les abro aquí para que puedan ver. Miren qué hermosos están estos cuatro colores. Díganme si no. Mis favoritos creo que son este de aquí abajo. Miren. Y bien pigmentados que están. Esos dos. Hermosos. Muy, muy, muy bonitos. Ok. Bueno, ya me llené todas las manos de... Hubiera hechos al final o no los hubiera hecho Swatch porque ahora me voy a manchar todas las demás cosas. Pero bueno, pasando a otras cosas. Esto se me hizo súper esencial, especialmente que voy a andar activamente por todos lados en Los Ángeles. Agarré este cargador móvil para el celular. Este te da dos cargas completas para tu móvil. Nada más lo cargas en tu casa o donde sea. Y guarda dos cargas completas. Tiene este cargador móvil y ya no más, por ejemplo, andas, lo guardas en tu bolsa, se te descarga tu celular, lo conectas y te vuelve a cargar tu celular completamente dos veces. Y así de emergencia ya tienes cargas y se te vuelve a descargar tu celular. Bueno, hablando de aparatos, algo que sí agarré, y esto es con el propósito de bloquear en el evento de Generation Beauty, fue esta cámara. Como pueden ver, es una cámara Olympus Tough. Se mira así. Y es una cámara, una active camera. Es una cámara que también se puede, por ejemplo, meter bajo el agua, etcétera, etcétera. Y esta es, pues sí, con el propósito de bloquearles, así que les estaré bloqueando. También les informo, aprovecho el momento para informarles si es que no sabían que también tengo mi canal de vlogs. Si gustan seguirme, el enlace a este canal está en la caja de información, así que las invito. He estado bloqueando un poquito para que me acompañen en este canal. Se las estoy agradeciendo muchísimo si van y me visitan. Ya tengo unos videos ahí. Y estarán acompañándome y siguiéndome en esta nueva aventura donde me pueden seguir. También estarán viendo más videos sobre mi preparación en lo que lleva a todo el evento de Generation Beauty, la aventura completa, etcétera, etcétera. Así que estarán acompañándome a través de los vlogs. Y otra cosa que adquirí para el evento son estos zapatos y los agarré en la tienda Maurice's. Súper, súper buena la oferta. Estos zapatos los agarré también para el evento del Cocktail Party, ya que me invitaron para el evento VIP de Generation Beauty, que es solamente para los creadores de Ipsy. Entonces me compré estos zapatos para el Cocktail Party y se me hacieron súper, súper monos. Miren qué bonitos están. Bueno, a mí me gustaron. Y lo mejor de todo es que estaban en especial a nada más $9.99. Muchas gracias a mi amiga Tania y Susie Q que los encontraron por mí y súper monos. Esta vez fue también por línea. Y esto es para las amantes de las uñas, ya que también me estaré haciendo las uñas para el evento. Fue en línea. Esto lo agarré en Nelsa Pagallmore, cosa que me fascina ese sitio. Este es uno de mis favoritos sitios para las uñas. Ahí puedo encontrar todo, pero se me hace que eso lo estaré haciendo aparte, porque a las amantes de las uñas... Sí, creo que este haul lo voy a dejar aparte, pero es un haul aparte que voy a estar haciendo para aquellas que nos gusten las uñas. Ahora, este es de Ulta. Real Technique, tienen el 2-pack del Beauty... No del Beauty Blender, pero del Beauty Sponge. Estas son muy buenas. A mí me funcionan muy bien. En vez del Beauty Blender, yo compro estas. Pues tenía la especial del paquete de dos. Compra uno, te llevas el otro gratis. Así que aproveché y lo agarré. He escuchado cosas buenas de estas, pero yo nunca lo he usado, así que quise aprovechar y comprar este, que es el The Rocket Volume Express Mascara, el waterproof. A mí yo siempre prefiero usar waterproof mascara, ya que casi no tengo pestañas y las que tengo son muy pequeñas. Así que agarré estas a ver qué tal, si quieren saber qué tal funciona o si ustedes ya lo han usado, déjenme saber en la caja de comentarios. También agarré el Palladio Eye Ink Felt Tip Liquid Eyeliner, que es un delineador para los ojos en negro de la marca Palladio. He escuchado cosas de este también, cosas buenas de este. No sé ustedes si lo han usado, así se mira, déjenme saber ustedes qué opinan. O si ustedes quieren saber mi opinión sobre este, déjenme saber y con gusto les hago una reseña. Y por si este no funciona, también decidí tratar este de NYX. Espera, ¿sí es de NYX? ¿Es de NYX? Sí, NYX. Es el Super Skinny Eye Marker, que se mira así. Y también es en Felt, y es el Carbon Black. A ver qué tal funciona. Y nuevamente volví a comprar este de L'Oreal Paris. Es el Infallible Pro Matte, el 105 Natural Beige. Este lo uso, de hecho es el que traigo puesto ahorita, y a mí me fascina, me gusta. Lo único es que sí está bastante mate y bastante reseco. Así que durante el invierno yo no lo recomiendo. O si lo vas a usar, hidrátate bien tu piel, porque sí tiende a resecar. Pero durante el verano, definitivamente este es uno muy bueno para usar. Así que por eso lo compré. Porque aunque estoy ahorita en el invierno, lo revuelvo o lo mezclo como con el... ¿Con cuál lo uso? Con el... Oh my gosh, te me olvido. ¿Cómo se llama? El de Born This Way Foundation. O simplemente me hidrato muy bien mi piel con un face oil. Pero sí, me encanta. Y también compré este NYX Studio Perfect Photo Loving Primer. No lo he usado, pero quería calarlo para hacerles un review de este. Así que si también quieren que les haga el review, déjenme saber y con mucho gusto se los voy a hacer. Y por último, agarré el Anastasia Beverly Hills Dip Brow Pomade, que ya le trae muchas ganas a este. Así que se los voy a hacer un review de este, a ver si es tan bueno como dicen. Agarré en el famoso Chocolate. De hecho, iba a agarrar otro para mis cejas porque están muy pobres. Pero localé en la tienda, había agarrado uno en mi bolsa Ipsy y a la mera no me gustó para nada. Allí en la tienda, no sé si era fórmula diferente o qué pasó, pero no me gustó. Entonces agarré el de Anastasia, lo calé y me gustó más ahí. Así que, pues lo agarré, me aventé, lo agarré y a ver qué pasa. Entonces, ¡ah no! ¡Túmenlo termino! ¿Qué pasó? Yo pensé que ya había terminado, pero acá abajo tengo más bolsas. Les digo, o sea, espero que hayan agarrado su cafecito. También fui a Forever 21. En Forever 21 no encontré muchas cosas, pero encontré nada más así como que un pantalón. Un... ¿Qué es esto? Un denim pants short. Entonces, un pantalón que llega nada más así como que al tobillo. Y es, pues, nada más un pantalón negro, algo, pues, sencillo. Y este estaba también, o sea, estaba a buen precio. Estaba a 17 dólares. Después fui al Old Navy y me agarré esta bolsita pequeña, así como pueden ver, bien chiquitita. Porque yo siempre tiendo a usar bolsas grandes, pero para el Cocktail Party quería algo más pequeño. Algo que nada más sea suficiente como para cargar mi cartera pequeña o nada más mi ID, mi tarjeta, tal vez mi teléfono, algo así. Algo pequeño, algo así. Yo siempre tiendo a cargar bolsas tremendamente grandes. Entonces, quise algo así pequeño, algo discreto, no caro. Entonces, agarré esta pequeña bolsita, algo barato, la verdad. Y después, ay, las manos todas suyas, tengo miedo de ensuciar la ropa. También en la tienda Maurice's, me compré esta camisa. Me encantó el color. Miren qué hermoso está el color. No sé ustedes, pero a mí me encanta este color. It's just so beautiful. Es como un color coral, no sé, muy bonito. Y ya, fue todo. Esto finaliza mis compras, que son, creo que yo, demasiadas. Ya no voy a comprar cosas por muy, muy buen tiempo. Pero eso fue todo. Eso fue todo por hoy. Esto va a ser todo lo que estaré comprando por mucho, mucho, mucho tiempo, espero. Y pues nada, espero que les haya gustado. Alguna cosa que ustedes ya tengan, que me den su opinión sobre qué es lo que piensan, que me recomiendan o que ustedes me digan, no lo vuelvas a comprar o que también estén súper enamorada. Déjenmelo saber en la caja de los comentarios. Y pues nada, si ustedes van a ir a Generation Beauty, déjenmelo saber ahí abajo para ver si nos podemos ver allá. Y pues gracias por estar aquí conmigo. También vayan a visitarme en mi canal de blog y nos estamos viendo allá. Recuerden de dar su dedito arriba y de suscribirse si no lo han hecho. Y nos estamos viendo en el próximo video.